Es un ídolo de Real Madrid, ¿cómo se le ocurriría a un jugador como Cristiano Ronaldo dejar un club tan grande, con tantas ambiciones, que siempre aspira a lo más alto? Bueno, yo imagino que han pasado los años, han conseguido todo lo que se puede conseguir en un club como el Real Madrid y me imagino que por su cabeza habrán pensado que quiere nuevos retos, ¿no? Y bueno, eso unido a otras cosas que desconocemos o que se pueden intuir pero no sabemos, en referencia a esa relación que puede haber tenido con el presidente o con el club o que hayan podido hablar en temas privados, yo creo que le ha hecho pensar que necesitaba un nuevo reto, un nuevo equipo y así ha sido. A mí me da mucha pena, sinceramente, mucha pena que un jugador, que para mí es cierto que no conocía a Adi Estefano, todo el mundo habla que es la máxima leyenda, para mí la máxima leyenda del Real Madrid, a día de hoy va a ser Cristiano Ronaldo. Lo que ha hecho él en el fútbol moderno es muy difícil conseguirlo y me da mucha pena que un jugador así tenga que abandonar el Real Madrid, aunque sea por mucho dinero. Has hablado de los retos, ¿existe algún reto más grande que el Real Madrid? ¿La presión que se siente en el Real Madrid se consigue en otros clubes? Bueno, cada club tiene su manera de entender el fútbol, incluso ahora va a un equipo también muy grande y en un país totalmente también diferente a lo que es España. Italia hace 20 años era la referencia mundial del gran fútbol y ha bajado ese nivel y ahora intentan otra vez coger ese juego de hace muchos años, que ahora mismo creo que la Liga somos una de las referencias en ese sentido. Pero creo que Cristiano ya no tiene que demostrar nada, lo ha demostrado todo, pero sí es verdad que cuando vas a un club y un club como la Juventus paga tanto dinero por ti, pues me imagino que él también tiene las ganas de hacerlo bien, de ser una referencia y de conseguir esos retos, tanto en el Scudetto que querrá ganar como la Champions también que querrá hacer un buen papel. ¡Gracias!